En la región de Coquimbo hay solo dos hombres que ejercen como educadores de párvulos, el resto son mujeres. ¿Sabía usted que uno de ellos trabaja en la comuna de Ovalle? Se trata de Carlos Herrera Castillo, quien lleva 33 años ejerciendo como educador de párvulos. Hoy Carlos trabaja y enseña niños de la escuela Arturo Alessandri Palma de la capital libarina. Este hombre proveniente desde La Serena es franco al señalar que en su carrera sí ha sufrido discriminación. Es que no es fácil encontrar en jardines infantiles a hombres que sean los educadores de párvulos, sobre todo en una carrera tradicionalmente de mujeres. Yo decidí también estudiar ingeniería en mina, donde estuve estudiando dos años. Ya el segundo año, cuando ya empezamos a salir a terreno, etcétera, me di cuenta que en realidad no era lo que yo deseaba hacer y me decidí a dar la prueba para callado, digamos, sin que mi familia supiera. Y para estudiar en la Universidad de Chile, entrar a educación parvularia. Por supuesto que saqué uno de los primeros puntajes, entré a la carrera y... Bueno, ahí tuve un primer desencuentro familiar porque mi papá quería que yo estudiara ingeniería y en realidad le dije yo que me había cambiado de carrera y pensaba que me había cambiado geomensura, mecánica, otra carrera relacionada con la minería y le dije que me había cambiado parvularia. Casi se desmayó. Tuvimos una discusión, él me hizo, me preguntó si yo tenía muy definido mi sexualidad, si yo podría mantener una familia trabajando como educador de párvulos. En la región de Coquimbo hay dos educadores de párvulos de sexo masculino. Uno es Carlos y el otro es un colega de él que ejerce las compañías de la Serena. Este educador de párvulos que estudió y se tituló en 1982 de la Universidad de Chile, conversó con Limarí Televisión. Habló sobre lo lindo de su carrera y también se refirió al difícil proceso discriminatorio que ha sufrido un par de veces durante su carrera. Se me presentaron algunas situaciones en las cuales podría yo decir que es discriminación en una de las prácticas que tuve que realizar, que son muchas las prácticas que realizamos en la universidad. Me tocó asistir a un jardín salacuna y la supervisora que me controlaba de la universidad en la práctica me exigió que me pusiera punta, que es una especie de pañuelo que usan las mujeres, ya sean manipuladoras o que trabajen con pequeños. Entonces yo me reduce a eso, ella me reprobó esa práctica, pero gracias a Dios inmediatamente la coordinadora de carrera me solucionó el problema porque ella dijo, bueno, yo mismo te voy a ir a supervisar. Me he sentido discriminado, sí, en esas situaciones. También lo he tomado así como una forma en el trabajo que donde he estado trabajando lo trato de hacer con excelencia porque es una forma también de demostrar que los varones podemos trabajar con niños. De hecho, tengo que decirle quizá a los futuros educadores, ojalá que hubiera más, de que nosotros, el hecho de ser varón, tengo bastante reacción con los niños para poder desarrollar con ellos la actividad. Esta es una de las escuelas que tiene la mejor matrícula de la ciudad. Carlos es claro al señalar que ha sentido discriminación. Sin embargo, su legado de 33 años ejerciendo su profesión ha demostrado su capacidad para enseñar y educar desde la cuna. Lo trabajé muchos años en una escuela que quise mucho, pero al final, por un problema de discriminación también, o por un problema, no sé cómo llamarlo, tuve que cambiarme de escuela. Porque no es obligación que los niños de segundo nivel de transición salgan leyendo, pero es una facilidad con un método que lo he ido adquiriendo a lo largo de los años. Los niños aquí, por ejemplo, tenemos de 43 niños, tenemos 36 que están leyendo fluidamente, que tienen comprensión lectora. Entonces, es un mérito para la escuela, pero la escuela que estaba anteriormente tenía un problema con eso y lo manifestaba siempre porque los niños tenían como un retroceso, sino separaban los primeros años de la enseñanza básica. Entonces, por tener varias dificultades de ese tipo, el director de ese establecimiento me puso a disposición. Todavía la gente en Chile lo discrimina específicamente por un tema de sexualidad, que encuentren raro que un hombre sea parvulario. Encuentran raro. Eso es una realidad. Encuentran raro. Cada vez que voy a, me presento como educador de párvulo, me miran con extrañeza porque la verdad es que las cosas que aquí en Chile hay muy pocos educadores de párvulo. Yo no tengo la estadística exacta, pero en nuestra región hay dos educadores. Luis Inostrosa, que trabaja en La Serena, en las compañías, en el sector de las compañías. Bueno, y yo que lo antecedo a él porque él es mucho más joven. Este educador de párvulos de Ovalles, reconocido por sus pares y alumnos, quienes destacan en él su esfuerzo y trabajo. Ha sido un excelente tío que se dice acá, un excelente tío. Y nosotros cuando llegamos todos lo sorprendemos porque es el único hombre que tiene un cargo como para pre-kínder, kínder, que ya son cuatro años que yo lo conozco. Excelente, a todos les llama la atención por eso. Y con él hemos recibido hartos premios, harto beneficio, harto apoyo como persona. Excelente profesor para los niños. Entonces, todos estamos contentos con él, con su forma de trato, sobre todo con sus pequeños y con uno mismo, con las personas. Excelente persona. Yo no tengo ningún problema con él. Es un excelente educador. Tengo muy buenas opiniones. Yo lo conozco bastante poco en realidad porque estoy solamente este año, pero por toda la experiencia que me han dado, he tenido muy buenas opiniones de él. Y no me parece para nada mal que un hombre sea educador de niños. No tiene ninguna relevancia. Mientras él está haciendo su trabajo como corresponde, no habría ningún problema. ¿Qué te recuerda de la clase acá del profesor? ¿Te gustó? ¿Tenés clase con él? Sí, me gustó. ¿Por qué? Porque nos enseñaban mucho y además cuando nos enseñaban nos divertíamos. Y me encantó. ¿Y por qué? No sé, porque igual era muy amistoso. Hacía todas las actividades muy emocionantes. Todo muy feliz. Lo recuerdan harto. Sí. Los niños decían, ay no, que me gustaban las clases del profesor Carlos. El trabajo de Carlos Herrera Castillo ha sido difícil, pero con esfuerzo y capacidad ha doblegado una sociedad chilena que en la década de los 80 y 90 era más conservadora de lo que hoy la conocemos. La discriminación no pudo con este hombre educador de párvulos que hoy continúa junto a sus niños y niñas ejerciendo la noble labor de educar y enseñar desde la niñez.